El celo acá, se llena normal para pasar. Hola, Antoni. Hola. Hola. ¿Pues es Antonio? ¿Pues es Antonio? Es que yo soy de Madrid. De Madrid. Qué bien imita el acento español. Que soy de Madrid. Que soy de Madrid. En la puesta de sol. ¿Dónde estamos, Antonio? En Amritsar. En el Golden Temple. Pues dile en español, Antonio. ¿Por qué no lo dice en inglés? Yo que sé, para que suene más internacional, no más chic. Pues dile en español. En el templo dorado de Amritsar. El lugar más sagrado de los Sikh. O los Sikh. ¿Qué decimos en español? ¿Viste que le cose ve a Antonio? Ya, pero luego se ve más grande, hombre. ¿Yo tengo? No, bueno. ¿Pero luego cuándo? ¿Vente, soy yo? Sí. Pues que bueno, podemos observar toda la gente que va caminando. Muchas gracias. Pues que nos mira también. Sí. Pues que todos están sorprendidos con los aletes de Antonio. No, mis aletes. Podemos observar, aquí están. Y por menos se echa foto. Todos le preguntan. ¿Cómo es Julio Iglesias? Igual. ¿Cómo haces a Julio Iglesias? Pues que obvio que sí. Eso sí en Argentina, obvio que sí. Y yo conozco a Pimpinela. ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién vienes a buscar? A ti. Es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar aquí. Por eso. Y la bota ya se ha arrancado. Parece mentira ahí cantando Pimpinela en el Templo Dorado. Sí. Qué poca seriedad. Adiós. 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 Adiós.